Yo solo les digo que si ven el video completo les va a crecer el nepe 10 centímetros Y si son mujeres les va a salir sin tritavispa por arte de magia Pues nada gente espero que se lo oyen en esta ocasión de esta vez en otro video del Codemobile Y bueno amigos a pesar de que los Battle Royale en general casi todos son lo mismo Son básicamente un copy paste La verdad es que el Battle Royale del Codemobile pues si tiene un par de cositas distintas Que si ustedes son nuevos cuando caigan por primera vez en ese mapota van a decir Ah que caray y mis construcciones donde están y mi media hora de loteo donde quedo Y me ha autopuntado todo chidoris que fue de el Entonces por eso que en este video les contaré todas esas cosas raras que tiene este Battle Royale Y un par de cosas interesantes lo cual les ayudara bastante en sus primeras partidas Ya después ustedes sacarán sus propios hacks, sus propios trujos Pero en sus primeras partidas si les ayudaran muchísimo Pero antes que nada amiguito ya saben no puede faltar el spam en el comienzo de mis videos Así que hermanito, hermanita si tú eres nuevo en este canal y no te quieres perder contenido de Codemobile Acerca de noticias, filtraciones, nuevas actualizaciones y obviamente los empleos más suculentos Pues ha llegado al lugar correcto, suscríbete, activa las notificaciones y disfruta de este contenido de calidad Ah y también síganme en mi página de Facebook porque a partir de mañana, o sea cuando se haga globalmente el Codemobile Empasarán los directos diarios en mi página de Facebook Al final del video les hablaré más acerca de los directos, ahorita nada más les diré eso para comenzar de una vez Bueno, 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 lo primero que deben de saber amiguitos es que antes de entrar al mapota a partirse la mandarina en gajos con otros weis que no conocen Hay un lobby como en todos los Battle Royale, sin embargo en este lobby a pesar de que puedes interactuar con los otros jugadores o bots A pesar de que puedes agarrar armas para más o menos practicar el tiro con ellos Lo más importante es que este lobby es para que elijas una de las tantas clases que hay Y ustedes al ser nuevos se preguntarán ¿Qué rayos es una clase? ¿Son esas que nos tratan de dar esos viejos gordos y feos en las escuelas? Bueno amigos, las clases son básicamente como una super habilidad que le puedes dar a tu personaje Y la verdad es que hay bastantes y todas están muy interesantes A continuación, como soy una persona bastante generosa, les daré un resumen de qué se trata cada una Y cuál es mi recomendación para ustedes los primerizos La primera clase se llama Mecánico y es un wey que tiene un droncito Ahí todo hipster y friki el men Y ese me lo que tiene es que todo el rato de la partida que dure con vida va a poder ver los vehículos que están alrededor Ya sea una moto, un coche todoterreno o un helicóptero, un barco o lo que sea Lo va a ver pese a que esté dentro de una casa, va a traspasar con sus rayos X en sus ojos Y los coches les aparecerán como con sombrita blanca para que sepan que ahí están Este wey puede ver los coches a un rango de 80 metros que la verdad sirve bastante Pero su super habilidad, lo más interesante es que cuando se siente en peligro Lanza a su droncito y este droncito lo que hace es que como que aturde al enemigo Va directamente contra él, no lo ataca pero como que le lanza unos rayositos Lo cual hace que si eres el enemigo pierdas un poco de visión y al mismo tiempo no te puedas mover con facilidad Es una habilidad que la verdad te puede sacar de serios aprietos Porque no sé, si acabas de tener un enfrentamiento y tienes poca vida y te llega otro men por la espalda Pues lanzas a tu droncito y en lo que ese wey no se puede mover tú te curas y ya después te lo echas Después está el explorador que este men como su número lo dice explora y tan tan se acabó Después sigue el payaso El explorador amiguitos lo que puede hacer es que muestra las huellas de los enemigos cuando pasa por un lugar donde tú estás cerca No las muestra por siempre pero si las muestra un par de segundos Y es muy útil para saber si un enemigo está cerca de donde tú vas a lotear o algo por el estilo Su super habilidad es que lanza un dardo en la tierrita lo cual ocasiona que en el mapa te salgan los enemigos Tal como si estuvieras en el modo multiplayer La verdad es que yo lo he estado probando y no sé si está bugueado o que onda Porque no me parece que sea tan bueno O sea si aparecen los enemigos también te aparecen pese a que esté atrás de una pared Sin embargo solo te aparece por unos segundos Esta habilidad estaría super interesante si no te apareciera por unos segundos Sino siempre todo el rato que dura la habilidad Pero pues solo dura como 5 segundos o 3 a lo mucho Luego les digo una de las cosas más divertidas de todas Que es yo creo a lo que la mayoría les va a llamar la atención Que es la del payasito Quizás ustedes no lo sepan pero hay zombies a lo largo del mapa de COD O más bien te pueden lanzar zombies también a ti Y una de sus habilidades es que si tú te encuentras cerca de los zombies Los zombies como que se apendejen y no vayan directamente a matarte Ahora su super habilidad lo que hace es precisamente lanzar zombies Lanza esa bomba bastante simpática que está viendo en estos momentos Y esa cosa invoca unos zombies con una cancioncita pues bastante pegajosa la verdad Esos zombies lo que hacen es buscar enemigos más cercanos E irse contra ellos en lo que tú puedes hacer lo que sea Luego está el niño que como su número dice te permitirá como desplazarte mejor Para empezar reduce tu ruido al moverte O sea que no será tan fácil identificarte en el mapa de los enemigos Cuando salgan las pisadas típicas de los Battle Royale pues no saldrán tan fácilmente Y su super habilidad es que lanza un gancho con el cual te conviertes como en una especie de Spiderman o Batman Con la cual podrás llegar a sitios que estén muy lejos de ti Bueno no tan lejos la he intentado usar en sitios que de verdad están muy altos y casi no sube nada Y ya para finalizar está el defensor el cual lo que hace es que pone un escudote Muy parecido al que se puede poner en el modo multiplayer creo que es el mismo más bien Y su otra habilidad es que reduce 20% cualquier daño que recibas excepto desde las balas Como les había mencionado en otros videos hay otra clase que aún no sale La cual va a catapultar a tu equipo y a ti mismo Y vas a poder volar por los aires como una libre gaviota El mapa de Cosmovil la verdad es que está bastante grandote Tiene un buen tamaño El Minuncomil de punto de vista no me agrada tanto Como que me gustaría que en medio de él hubiera más ríos, más conexiones acuáticas Pero dejando eso a un lado Hay varias zonas donde tú puedes caer donde hay bastante loot En realidad en todas las zonas hay muy buen loot Pero si tú caes en una ciudad y ya todas las cajas están ocupadas No te preocupes A lo largo del mapa, en donde sea, en las carreteras wey En medio de una montaña En medio del pasito Básicamente en cualquier parte hay cajas de colorcitos Las cuales contienen cosas útiles para que sobrevivas Hay tres tipos de cajas de color La primera es de color verde La cual contiene armas, balas, culatas, silenciadores Todo eso que tenga que ver con las armas que hacen piun, 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 piun Y este es de mi particular punto de vista El tipo de cajas que más hay regadas por el mapa Después están unas cajitas de color blanco Con una crucecita ahí justo en medio Las cuales si no están tan perdidos en esta vida Pues sí, obviamente contienen cosas con las cuales se puedes curar Que si unas venditas, que si una insulina Que si un paracetamol Cosas por el estilo pues Y en tercer lugar están unas cajas de color rojo sangre Rojo no me veas Las cuales si tú ves su símbolo que tienen Pues la verdad es que no le encuentro mucha forma Es como un wey ahí presumiendo sus conejazos Y esta cosa lo que tiene adentro Es básicamente granadas Todo tipo de bombas Ya sea cegadoras De gas De las que hacen pum Y siempre, siempre, siempre tiene una bazooka Ahora no se confía en tanto Porque este tipo de bazookas no funcionan contra los humanos Y es solo contra los helicópteros y coches A veces sí te sale la bazooka que sirve para los humanos Pero es muy raro que te salga Una vez que ya tengas un menú Te fijarás que en el mapa hay varios puntitos de color morado Y tú te preguntarás ¡Ajá caray! ¿Qué será esto? ¿Una grieta del Fortnite? ¿O qué es esto, men? Bueno, amiguitos Estos puntos morados son unas estaciones que tiene el juego En las cuales hay una tarjeta Con la cual vas a mejorar a tu clase Por ejemplo, si tienes la clase de mecánico Que tiene el dropsito Y vas a una de estas estaciones Te vas a encontrar que alrededor tiene como que cuatro cuadritos Cada uno de estos cuadritos tiene una tarjeta Con la cual puedes mejorar a tu jugador Obviamente tú nada más necesitas una por partida Pero están diseñadas con cuatro cosas Por si estás jugando en una squad de cuatro Para que todos los de tu equipo tengan para mejorar su clase Tú lo único que debes de hacer es ir Darle en abrir Y automáticamente se te abre y te la da Ni siquiera debes de esperarte un par de segundos ni nada Bueno, mejora su clase Esta madre se pone en moradito Y la verdad es que no sé si si las mejore Yo no siento ninguna mejoría Pero pues ahí dice que las mejora Así que yo les recomiendo que lo hagan Y hablando de jugar en equipo Deben de saber que en este juego Puedes revivir si te matan Solo si estás jugando en equipo Si tú estás ahí bien tranquilo Y de repente ¡pam! Te llega un disparote y te mueres Uno de tu equipo puede ir donde te mataron Recoger una tarjetita Picar en una parte de arriba que dice revivir Y en cuestión más o menos de dos minutos Pasará el avión que pasó al inicio Cuando inició la partida Y volverás a caer al campo de batalla Obviamente no caerás con el loot que tenías Tan solo caerás con una pistolita toda guanga Pero si tus compas no son mala onda Pues te van a guardar tu loot Y obviamente vas a poder agarrarlo de nuevo En el transporte no hay mucho que decir amiguitos Hay varios coches Todos son militarizados Hay unas cuatrimotos Las cuales solo son para dos jugadores Que son militarizadas Son todoterreno Hay unos coches todoterreno Que están bien grandotes Y que son para cuatro jugadores Pero estos son muy peligrosos Porque no están tapados de ningún lado Así que si tú vas en uno de ellos Y una persona te empieza a disparar Y tiene buen tiro Te puede matar eh Yo con mala puntería He matado a varias personas Que van a este tipo de coches Así que con cuidadito No están en unos coches todoterreno Pero como mejorados Ya que estos si están blindados De una parte Este coche tan solo es para tres jugadores Y lo que lo caracteriza Es que como pueden ver Tiene un torretototototón En su parte de arriba Esa madre si es utilizable Tú te puedes montar en ella Y empezar a disparar Y lo bueno es que tiene Misión infinita Y obviamente como ya habrán visto También hay helicópteros Lo cual está muy loco En los helicópteros En teoría se podrían montar Hasta siete personas Aunque el máximo que se puede Pues es obviamente cuatro Porque las squads Máximos son de cuatro Y también en teoría Hay barquitos Que yo la verdad No me he encontrado Ni un solo barco Incluso fui a una isla Para hacer este video Para ver si ahí había barcos Pero no No hay barcos wey Y en teoría no les dio utilidad Porque como les digo A lo largo del mapa No hay como que ríos Así que no sé Como para qué están los barcos Ya para finalizar Les iré un par de cosas Bastante interesantes Que a mí la primera vez Que lo vi Me quedé con cara de What? Para empezar Aquí en este bate royal Tú puedes saltar Desde alturas grandes Ya sea que tu helicóptero Se esplome Y no sepas muy bien Qué hacer Y pienses que ya te vas a morir Pues tú tranquilo Porque la verdad Es que no te va a pasar nada Ya que cuando tú saltas De alguna altura Que sea considerable Tu personaje automáticamente Saca sus alas desplegables Con las cuales aterriza Y básicamente planeas Y no te pasa nada Ni un rasguño men La verdad No he descubierto Si hay un límite Para utilizar ese tipo de cosas Pero creo que no eh Así que aprovechenlo demasiado En segundo lugar Si estás jugando Con una squad Hay una parte del mapa Que es una granjita En la cual Hay un perro zombie gigante Monstruoso El cual lo pueden matar Si está medio complicado Si vas solito Pero si vas en squad Es súper fácil Y al matarlo Este perro les va a dar Bastante loot Y lo mejor de todo Es que les va a dar Chaleco nivel 3 Que es el máximo chaleco que hay Por lo tanto Estarán bastante reforzados Aparte que la experiencia De matar un perro gigante Pues es bastante divertido Eso sí deben de tener cuidado Porque obviamente Muchas personas van a aprovechar Verlos distraídos Para empezarles a disparar También deben de saber Que a lo largo del mapa Hay varias tirolesas Algunas están muy cortitas No le veo gran utilidad Pero de que las hay Las hay Y la verdad es que El usarla se ve bastante épico El personaje parece ir Bastante rápido Y por último El tema de las curaciones Amiguitos míos Muy importante En este juego Te puedes curar Mientras corres Mientras caminas Y mientras vas en vehículos Siempre y cuando Tú no conduzcas Hay tres tipos de curaciones Y cada una Tiene un color distinto Una tiene un color verde La otra es un color azul Y la otra es un color morado Y obviamente Por esos colores Ya descifrarán ustedes Cuál es la mejor Y cuál es la peor La de color verde Es un spray Que te sube poquita vida De poquito a poquito La de color azul Es como una mochila Que te la puedes poner Son como unas benditas Y sube Creo que el 80% De tu vida La verdad es que Si sube bastante Pero la mejor de todas Es la inyección de adrenalina La cual te sube Inclusive Más de lo que te debe de subir Ya que lo normal Que tú tengas de vida Es 100 Pero al usar esta cosa Te sube hasta 150 Por lo tanto Si ven una inyección De adrenalina Y no tienen espacio En su mochilita De Dora La exploradora Pues saquen lo que sea Porque yo les recomiendo Bastante que las lleven Y las utilicen Y bueno amigos Básicamente eso es todo Espero que se me haya entendido De forma maravillosa Porque vaya Yo soy un fantástico Maestro Explicando este tipo De circunstancias Ya saben que le deben De dar like A la página de Facebook Porque a partir de mañana Empezará a ser directo Todos los días Jugando a Codmobile Ya sea en el modo multiplayer O en el Battle Royale Aún no lo decido muy bien O un poquito de las dos Y a los que sean más activos En los directos Los agregaré Y será con los que haga Squads En próximos directos También es muy probable Que empiece a sortear Cosas de Codmobile Para que se interesen Más en ir Así que bueno El link se los dejo En la descripción Y ya sin más que decir Yo ya me voy Con frutos y verduras Y toda de mucha mucha agua Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!